El espacio del mercado del Cantón La Libertad se ha convertido en la zona H, según como lo denominan comerciantes de esta localidad. La zona H, así es, esa es la denominación de aquí. Mujeres, sí, jovencitas que día a día salen nuevas. Es una lástima ver a tantas chicas que se pierden la droga, embarazadas, sí. Causa conmoción y algo de terror a quienes acuden a realizar sus compras en este sector, pues sin importar la hora del día y sin vergüenza alguna, los hacheros, como los denomina la comunidad, por el consumo de heroína y otras sustancias, han hecho de este lugar su hogar. Ellos dejan todas sus necesidades a la vía y paciencia de todo el mundo. Nosotros los comerciantes tenemos que venir a este lugar y lamentablemente ver toda esta situación que es muy desagradable. Y ahí mismo consumen y ahí mismo duermen. Los municipales no hacen nada porque dicen que esa gente después toman represalia contra ellos. Pero esta no es la única preocupación de quienes habitan en esta parte del casco comercial de la provincia de Santa Elena, pues la necesidad de conseguir la droga causa que la delincuencia aumente y se expanda en sectores aledaños. No pueden parquear así tranquilos o medio descuidarse porque se les llevan las cosas. Sí, a veces sí los clientes sí nos dicen que tienen que decir al alcalde que trate de ayudarles. Otro problema y podría denominarse uno de los más fuertes es el expendio de sustancias. Y es que la disputa por territorio se ha dejado víctimas mortales.